A primera hora se enfrentaron Catalina y Anacaona, obteniendo este último la victoria con 57 puntos frente a 42. El jugador más destacado del equipo ganador fue Wilton Marte, con 17 puntos y 16 rebotes, mientras que por Catalina fue Atzahel Polanco, con 20 puntos y 6 rebotes. Matanzas y Santa Rosa jugaron a segunda hora, alzándose el equipo de Matanzas con 63 puntos sobre 58. Jogni Ortiz y Gregory Paulino fueron los jugadores destacados de ambos equipos, combinados con 20 y 22 puntos y 6 y 5 rebotes, respectivamente. Esta noche, la cuarta Copa de Baloncesto Luis Baez, el muchachito, se traslada al Polideportivo de Nizao, donde jugarán Pizarrete contra Río Arriba y Juan Roberto Smith contra Nizao. Se destaca que este evento deportivo está siendo transmitido por el Canal 6 de Trevolcable y 10 de Intercable. ¡Gracias!